Es una experiencia inolvidable, la verdad que poder dar dos vueltas con muchísimos moteros detrás es increíble y bueno, más que vengan a animar, pues aún más. Pues nada, aquí estamos en Motorrun, esto es como lo del canto, no quieres taza, pues taza y media este fin de semana y el que viene repetimos, claro que sí. Expectativas no son otras, de que estar tranquilo, estar relajado y disfrutar, es el gran premio de casa, yo creo que lo podemos hacer bien, pero bueno, habrá que verlo. Bueno, pues a tope, si podéis ver aquí hemos tenido un montón de fans de Batalgorfa, de Alcañín, de todo el Bajo Aragón, aquí a Collarales, donde va Ale, volvamos todos detrás. ¡Gracias!